¿Y qué tal? Bueno, en esta ocasión les vengo a traer, como ya pudieron checar en el título, cómics de la semana. Así es, ya regreso a los videos normales, a los videos que a ustedes les gustan, que son los videos de compras, reseñas y todo eso. Gracias a que la semana pasada no me sentía con ganas de subir un video por toda la situación que había pasado en el país. Y el video pasado fue un video bastante serio, considero yo, y que hablando de eso, la dinámica nos fue bien. Queremos agradecer sobre todo a Jesús Romero, que se quedó todo el tiempo con nosotros a ayudar. La verdad, muchas gracias, te mando un fuerte saludo. Y a Justin, Justin creo que sí, Justin se llamaba. Él fue el que más botellas nos llevó, fueron 70 botellas de PET de 3 litros, y la verdad sí nos sorprendió. Obviamente le llegamos a dar sus cómics. Me parece que Rafa llegó a grabar, así que... En cuanto Rafa suba el video, en la descripción les dejo el link de ese video, ¿no? Pero de todas formas, gracias a Rafa por invitarme a la dinámica. Y sí, nos las pasamos bastante bien con el suscriptor Jesús Romero, Fer de This Is Comic y Rafa de Canal Comiquero, que abajo les dejo los canales de mis colegas Rafa y Fer, ¿no? Pero bueno, fue una buena semana de cómics. Ya tenía un buen rato de no haber conseguido tantos cómics en una semana, inclusive en un mes. Porque como ustedes saben, desde... ya justamente hace un año, ya un año pasadito, no estoy siguiendo nada fijo por diversas razones. Una de ellas es que no me está interesando nada, o casi nada, de lo que están publicando en México. Así que lo único que estoy siguiendo son... Bueno, lo único que estoy comprando son ya sea One Shots, números uno, portadas especiales que estén sacando, uno que otro recopilatorio, trade paper, como ustedes le quieran llamar. Y sí, un agradecimiento a Rafa por haberme conseguido estos pequeños cómics, ¿no? El primero, como ya lo pudieron ver desde el principio, es el Showcase Aquaman. Hay reseña de los primeros seis números en el canal, y este incluye igual, ¿sí? Los primeros seis números, ¿sí? Creo que sí incluye los primeros seis números, sinceramente, no sé. Pero, volumen del rey, incluye, sí, los primeros seis números, y de hecho hay una reseña. Pero, esta es de las series de The New 52, que realmente vale mucho la pena tener más que nada en los dos formatos, grapa y recopilatorio. Entonces, ahorita aprovechen lo que Televisa lo publicó. M aquí con este recopilatorio. Luego, tenemos unos cómics que sacó Televisa por el Batman Day. El primero de ellos es Batman The Killing Joke, a 39 pesos. Viene la historia completa porque, como ustedes sabrán, no es muy... Muy larga la historia, al contrario, es muy corta, pero creo que no se puede ver bien en cámara el grosor del cómic. Pero bueno, el chiste es que, si ustedes no se pudieron comprar The Killing Joke, el que llegó a publicar Televisa en Pastadura, comprense este por 39 pesos en formato de grapa. Esta es una portada variante con Harley Quinn. Luego, otro que sacó fue el número uno de The Dark Knight Returns. Este nada más es el número uno. Igual, 39 pesos. Y el número uno de Batman Year One. Sí, este nada más es el número uno de cuatro. Y vuelvo a repetir, estos cómics los sacaron gracias al Batman Day, que me parece que se celebró ayer 30 de septiembre. Pero no me hagan mucho caso. Tenemos Dios Effect, parte 1. Esta portada lenticular bastante coqueta, bastante padre, diría yo. Ya se ha ido a la parte 2. Lo más seguro es que en las próximas semanas le consiga la lenticular. Aclaro que no he leído ninguno. Bueno, casi ninguno. La mayoría ya los había leído desde antes. O sea, por ejemplo, los primeros que les mostré, los del Batman Day y los de Coman, pues obviamente ya los había leído. De este, pienso hacerle reseña, pero no sé qué piensen ustedes. Si quieren reseña nada más del número uno, o si quieren que me espere a reseñar ya todo el arco argumental completo. Luego tenemos Watchmen. El número uno y número dos de Televisa. O sea, ayer salió el número tres, ayer 30 de septiembre. Y sí, esta sí la voy a estar comprando porque créanme que son de esas historias que vale la pena tener en cualquier formato. Ya sea en pastadura, en recopilatorio, en grapa. Es la primera vez en que en México se publica este cómic en formato de grapa. Entonces, vale bastante la pena. Y eso sí, déjenme les digo, no paguen de más por un cómic de grapa porque he estado, bueno, me han estado diciendo que se están acaparando de ellos para revenderlos a precios demasiado exorbitantes, excesivos. Vaya, entonces, el precio de portada son 39 pesos. Así que, si se los quieren vender más caro, no lo hagan. Así que, sí, no hay que apoyar a los acaparadores porque entre más les compren, más van a ver. Luego tenemos este, está nuevecito, está nuevecito, aún no lo he abierto. Muerte en la familia, bajo el formato de DC Aventuras. Se supone que lo iban a publicar también en pastadura, pero al parecer sí lo van a publicar en pastadura también. Así que, bien, de mientras aquí lo tenemos en softcover. Y sí, Muerte en la familia. Y este cómic lo he estado esperando desde que Televisa comenzó a publicar Vértigo. Igual está nuevecito. Espero leerlo después de este video. Transmetropolita. Sí. Este cómic de Warren Ellis lo he estado esperando desde que Televisa comenzó a publicar Vértigo. Y por fin se me hizo, después de tres años que la editorial está activa. 169 pesos. Bastante bien. Esperemos que sí terminen de publicarlo y que lo estén publicando de manera constante. No como White The Last Man o Swamp Sink que están publicando, o sea, no les estoy exagerando, un tomo al año. Pero, entonces, por ejemplo, los de Swamp Sink van en el tomo 4 de 6. Pero de White The Last Man literalmente van en el tomo 4 de 10. Entonces, vamos a ver si se termina de publicar. Me parece que de este, corríganme abajo, son entre 4 y 6 tomos. Pero sí, corríganme aquí abajo. Y sí, si tuviera que escoger un Pick Up The Week, probablemente sería Watchmen de Alan Moore. Por ser un cómic bastante, bastante bueno y esta es una lectura obligatoria entre todos los geeks. Entonces, sí. Ya sabes, si te gustó el video, regálame una manita arriba. Si no te gustó el video, dame una mano abajo y coméntame abajo cuál fue tu mejor compra de la semana. Puede ser que te hayas comprado una figura, una película, una serie, un videojuego inclusive. Entonces, coméntame abajo tu compra de la semana. Comparte los videos y activa las campanitas, bueno, y activa las notificaciones. Que las activas con una campanita que está al lado del botón de suscripción. Y, pero, sobre todo, comparte el video porque YouTube no está compartiendo los videos de casi nadie. O sea, no solo los míos, los de casi nadie. Entonces, sí. Comparte los videos para que más gente se una a este canal, ¿no? Entonces, yo soy Comic Dan 100 y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.